Hola a todos, yo soy Pecos Paul Calé y hoy seguiremos conociendo el raro cultura chileno. En este programa hablaremos de su comida más importante. Lo comen de desayuna, también lo comen de almuerza, lo comen en el medio tarde, lo comen a la cena y sobre todo lo comen en la madrugada. Me refiero a lo que solo los chilenos comen sin botar nada, los completos. Para eso me fui a hablar con un especialista en completos, o sea cualquier chileno. Dime una cosa, ¿por qué se complican poniendo todo eso en un pan? ¿Por qué no ponerla en un plato y comerla? No tendría ni un brillo. ¿Sería como comer vienesas con ensalada? Y ustedes detestan la ensalada. Entonces lo importante es el pan. No, porque cuando no hay pan de completo comemos en marraqueta hasta en ayuya. Y si ya no tenéis ni un pan lo metí en una sopa y pillas y se inventó el sopa y pleto o el papa pleto. Y ustedes tienen muchas variedades de completas. Sí, po, harta. Bueno, a mí me gusta el italiano por la palta. Claro, le llaman italiano por los colores que tiene. No, po, bueno, es porque tiene palta. El completa tiene pan, también tiene una salchicha, puede tener chucrut, tomatos, paltos, americana, queso, mostaza, algunos tienen huevo. Arriba le tiran unas papitas fritas, cebolla, ketchup y además mucha, pero mucha mayonesa. Y todo eso se lo comen acompañado de una bebida light. ¿Cuántas personas pueden comer de una completo? Es para una persona. Yo me como dos. ¿Por acá cerca? Sí, bueno, el dominó. ¿Dominó? Es bueno ahí. ¿El dominó pizza vende completos? No, pues weón, yo digo el dominó. Pero cuando hacen muchas completos, le suelen llamar completara y lo hacen en toda ocasión. ¿Cuándo se come más completo? Para los cumpleaños, para los bingos, fiestas patria, para cuando queréis juntar plata, para los bautizos, para los matrimonios, para los velorios, para el bajón, fiestas de fin de año después de un partido y para el día del completo. ¿Y se come mucho para el día del completo? Sí, pues es el día cuando más comemos todo complejo. ¿Qué es todo complejo? ¿No deberían comer completa? No, pues weón, los dos son lo mismo. En conclusión, los chilenos están completamente enamorados de la completo. Pueden comerlo todos los días. Saben que se mancharán y les da igual. No saben que es la americana, pero la aman. Amanlas completos. Y es lo único en que todos los chilenos coinciden. Lo comen los jóvenes, los adultos, los niños, los abuelos. De izquierda, de derecha, de arriba y de abajo. Cuando termine la pandemia, sin duro, lo primero que los chilenos harán será juntarse a comer una completo. ¿Cuándo comerás tu próxima completo? Ahora, para la once. ¿Once de la mañana o once de la noche? No, pues weón. Para la once. ¿Cuándo comer? ¿Cuándo comer? Gracias por ver el video.